La lucha principal de estos días, que además atrae la expectativa de todo el mundo, es la muerte del Chico. Doctor Roberto Guevara de la Cuerna, hermano de Ernesto Guevara. No puedo hacer absolutamente ninguna declaración de ninguna. El hombre temerario de antes, para el doctor Sistema Pichano. Perdimos la pista de donde habían llevado el cabello. No tenemos autorización para revelar o para dar a conocer el lugar en donde han sido desecultados los retos. Es un secreto profesional. En Bolivia, los soldados están procurando por los restos del luchador, el luchador, Che Guevara. Y se paralizó y no pudo escapar. Entonces repetía, como un autómata, no lo puedo tocar. Muchas veces, precisamente, el ocultamiento de un cuerpo, tiene que ver con evitar la creación de un mundo. ¡Vencerero! Además, yo me puedo imaginar que 20, casi 40 años después, el Che es más activo que antes.